Reporte 100 De México que esté con nosotros esta mañana Doctor, ¿cómo está? Buenos días Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación Pues saludos desde La húmeda capital de Morelos, de Cuernavaca Acá vivo Y estoy en mi último Día de vacaciones, el lunes ya en la UNAM Pues que disfrute Doctor Que a todo dar que esté ahí De vacaciones en esta bella ciudad Doctor, ¿hay tema de preocupación con el COVID-19? ¿Debemos preocuparnos Por los contagios que se están Confirmando? Mire, yo creo que debemos Ocuparnos No hay que echar en saco roto la Información de que ha crecido el número De contagios Pero no parece Haber en el horizonte Elementos de preocupación De nuevo Tenemos que juzgar la situación Nacional a partir de la Información internacional Y yo diría que en el mundo No parece que esté Repercutiendo gravemente O ni siquiera Repercutiendo severamente Sobre la salud de la gente La presencia de las nuevas Subvariantes Estas ya habían llegado Y habían sido informadas La KP2 y KP3 En Estados Unidos Desde antes Desde luego en Europa Y simplemente aumenta el número De contagios Pero no aumentan Las enfermedades graves Ni las defunciones De manera Muy notable Si hay O sea que Alguien que tenga Por ejemplo Un fumador De estos Muy fuertes Y ya viejo Que tenga los pulmones Dañados Podría llegar a contagiarse Y enfermar Importante Gravemente Y hasta morir Pero en general No afecta Grandemente A la población Pasa como un resfriado Y bueno pues Hay que Tener cuidado Hay que usar El cubrebocas Cuando se está En peligro Las personas Que están enfermas Deben de usar Un cubrebocas Para evitar Diseminar el contagio Y las personas Que no se han Contagiado Pero que como yo Son de la tercera edad Pues deben de Protegerse Ante la posibilidad De contagio Si es una ola Doctor Mire Está en el sentido De que está aumentando Si podría ser Pero No en el sentido Que vivimos Hace dos años O tres De Grandes Cantidades Miles y miles De personas Enfermas Por lo pronto Yo al platicar Con algunos Amigos Que están En hospitales Que podrían ser Testigo Insignia De esto No parece haber La presentación De muchos casos Si Y hay que tener También Reservas Con los datos Doctor O no reservas Sino Leer bien los datos Porque de pronto Aparecen notas Periodísticas Que dicen 100% De ocupación En hospitales Por COVID-19 Y si No es que sea mentira Es que si Puede haber 100% De ocupación Pero es que Los hospitales Tendrán Una Dos O tres Camas Nada más Para COVID-19 Si Eso es cierto Pero también Es cierto Que muchas veces Se hospitaliza Personas Que no Lo requieren Si Por esta Enfermedad Y por otras Llegan Con fiebre Y se les Interna en un hospital Cuando en realidad No No era necesario Entonces Si hay que tener Cuidado Con la información Hay que analizar Y comparar Los datos De los diferentes Sitios Y le decía yo Por ejemplo Estos hospitales Grandes Acá en la Ciudad De México No están en situación De alarma Aunque han tomado Medidas precautorias Si Malaquías Las vacunas Que Se Pusieron En su momento Y que Se revacunó El año pasado Sirven Para proteger Los contagios De esta temporada Bueno En En el mundo No existe Una vacuna Diseñada Contra Estas Variantes Que han Pasado Por encima De De la inmunidad De muchas Personas Y Todavía No se Actualiza Nada Pero Hay solamente Una vacuna Que se Considera Importante Pero Obviamente No está En México Apenas Acaba De ser Presentada En Estados Unidos Y ni siquiera Liberada No se Está Utilizando Pero Las demás Vacunas Pues No No Tendrían Gran Impacto Pero De nueva Cuenta Se Dice No se Demuestra Pero Se dice Que Protegen Contra La enfermedad Grave Y Contra La muerte Y Pues Yo Creo Que Las Personas Que Como Yo Insisto Estaríamos En riesgo En este Momento Pues Podríamos Utilizar La Posibilidad De Revacunación Aunque En México Pues Estamos En la Peor Situación Posible Porque Tenemos Dos Vacunas La Rusa Y La Cubana Que No Se Han Aceptado Internacionalmente No Se Han Certificado Llamémosle Así Y Pues Son Las Únicas Que Hay Si Si Es Que Hay Entonces Yo Creo Que No Hay Que Provocar Pánico En La Población Pero Quienes Puedan Y Deban Que Vayan Si Doctor Como Identificar Si Tenemos COVID Y O Si Es Un Resfriado Común Bueno La Única Manera Es Con Contagio Si Alguien De La Familia Tiene Resfriado Pues Que Se Aisle Que Este Un Par De Días Fuera De Circulación Para Que No Contagie A Mucha Gente Dentro De La Misma Familia Y Dentro De La Comunidad Pero Estar Gastando Dinero En Ir A Una Prueba Me Parecería Muy Alarmante Ahorita Para Toda La Población Si Entonces No Hay De Cervantes Exacto El Doctor Malaquías López Cervantes Le Agradezco Mucho Que Nos Haya Tomado Esta Llamada Gracias Por La Invitación Juan Carlos Que Siga Disfrutando Sus Vacaciones Gracias Muy Bien Es El Doctor Malaquías López Cervantes En Tiempos Del COVID Fue Uno De Los Colaboradores Pues Casi Diario En Este Espacio Cuando Estábamos Cubriendo Las Olas Fuertes Del COVID